Ya, mami, ¿ya llegó el moro? Hola, morita. Mi nombre es Manuel Fernando Utreras. Yo soy originario de la ciudad de Quito. En la actualidad vivo en la parroquia de Ulva. Es cerca de la ciudad de Baños de Tunguragua. Mi edad es de 35 años. Yo tengo hace más de 7 años diabetes militos 2, diagnosticada. Mi nombre es Yolanda Jumbo Torres. Soy la mamá de Fernando Utreras Jumbo. Yo durante el fin de semana trabajo de viernes hasta el lunes. Durante la semana me dedico a traerlo lunes, miércoles y viernes aquí al centro de diálisis. Y la esposa de él se queda trabajando. Yo soy la que lo espero hasta que él salga. Lo llevo que entra a las 11 y media y sale a las 4 de la tarde. Este viaje nosotros lo hacemos todo lo que son las 3 veces por semana. Viajamos aproximadamente lo que es una hora y cuarto. Hasta llegar a lo que es un cuarto para las 11, lo que es de la clínica. Al principio yo caminaba un poco con muletas, pero poco a poco fui perdiendo la estabilidad y la fuerza de las piernas. Él no puede solo. Él siempre tiene que tener ayuda para poderlo, como usted se da cuenta, de bajarlo, de subirlo, de llevarlo al baño, cambiarlo. Porque él solito no se puede valer. Entonces normalmente nosotros ya no orinamos, ya no nos sirven lo que son los riñones exactamente. Y nos tienen que sacar por este sistema lo que es exactamente la hemodiálisis. Como madre me ha resultado bien duro esto. Hay veces que me faltan tanto las fuerzas porque esto es bien duro en el cada día de pensar. Hoy tengo para pagar, mañana no tengo, por próximo mes no tengo. ¿Qué va a ser de nosotros? Yo trabajaba en baños, yo era una persona normal. Caminaba, recorría, me bajaba el famoso pailón del diablo con turistas. Trabajaba en una agencia de viajes y yo captaba gente, vendía paquetes turísticos exactamente acá. Entonces me gustaba moverme de un lado al otro, pero este es un sistema de vida muy diferente. Si yo me ganara el premio, en primer lugar, ver cómo se dice, seguir pagándole el transporte hasta que me alcance. Todo sería realmente para él, para poder sacarlo adelante y si fuera posible para poder comprarle una maquinita para que estuviera en la casa, para que pueda hacer ejercicios, para que pueda volver a caminar. No se ponga nerviosa, que ella sabe muy bien lo que tiene que hacer, que ella no necesita de que alguien le esté diciendo nada, que ponga fe que ella pueda salir adelante y siempre nos la ha sacado adelante. Gracias. Gracias.